Hola chicos y chicas y bienvenidos al canal de Sugoi Hunter Como habéis visto en el título de abajo, el vídeo de hoy va sobre mascarillas Y es que queremos empezar sobre todo en el blog a presentaros mascarillas nuevas Que conozcáis nuevos tipos de mascarillas coreanas Y antes de eso preferíamos hablaros de tipos de mascarillas, como se usan y en que casos están recomendados Es un vídeo muy cortito, no os preocupéis, no os vamos a enrollar tanto como en otros vídeos Así que esperamos que disfrutéis el vídeo y vamos a ir con él El primer tipo de mascarilla del que os queremos hablar son las Sheet Mask Son las más conocidas, se presentan en este formato Y dentro de ellas viene una mascarilla de algodón o de papel, con esta forma del rostro Y vienen muy, muy, muy empapadas en el producto El producto suele ser esencia o serum, es un producto muy denso Y este tipo de mascarilla se tienen que dejar entre 15 y 20 minutos en el rostro Después se tienen que quitar Nos hacemos tap 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 Tapeo, no sé cómo explicarlo pero bueno para que me entiendan eso Nos hacemos así en la cara para que el producto se absorba bien en el rostro Y después esta mascarilla la tiramos Como ya he dicho estas mascarillas son productos muy concentrados Y están recomendados pues para cuando necesitamos una ayuda extra Si por ejemplo tenemos un brote de acné y usamos una de acné Nos va a calmar mucho ese brote Para un brote de alergia pero cuando estamos la piel seca O simplemente como un mimo extra Una vez o dos a la semana Como os digo son muy concentradas El efecto dura entre 3, 4 y hasta 5 días Yo nunca uso más de una a la semana Y eso, recomendadas para mimos extra Las siguientes mascarillas de las que os queremos hablar son las mascarillas de parche Las más normales son las de nariz y las de barbilla Son las que todo el mundo conoce Pueden ser bien en 3 pasos o bien en 1 Y son generalmente o para una hidratación específica Zona de mejillas, zona de nariz o zona de barbilla O bien como en el caso de estas dos son mascarillas para los puntos negros La forma de uso de estas mascarillas varía mucho de una a otra Y es recomendable leer siempre la parte de atrás del producto Para saber como usarlas de forma correcta Las siguientes mascarillas de las que os quiero hablar son las mascarillas de hidrogel Por desgracia aquí no tengo ninguna Así que os dejo alguna imagen de ella Que seguramente ya la estéis viendo por alguna parte de la pantalla Este tipo de mascarillas son como su nombre indica En un tipo de gel muy acuoso Este gel suele venir sobre una superficie de papel muy 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 fino En serio, de hecho tú puedes luego ponerlo sobre la piel Y parece piel completamente Estas mascarillas pueden usarse bien durante 15 o 20 minutos O bien hasta que todo el hidrogel haya desaparecido Esto depende completamente de que mascarilla sea Que efecto busquemos O simplemente de cuánto nos apetece tenerla puesta Yo personalmente las de nariz Suelo dejarlas hasta que se desuelve el hidrogel Y las de rostro Pues unos 20-25 minutos Pero de nuevo eso depende completamente de cada uno Las mascarillas de hidrogel suelen estar orientadas a pieles maduras Ya que sus componentes principales suelen ser veneno de abeja, veneno de serpiente, baba de caracol o colaje Las siguientes mascarillas son las mascarillas de lavado Estas son muy comunes y se presentan en todo tipo de formatos Desde bote alargado hasta bote normal Pasando por sobre El uso de estas mascarillas es muy simple Se aplican en la cara, en una capa ni demasiado fina ni demasiado gorda Se espera unos 15-20 minutos O si son de las que hay que esperar a que sequen Pues hasta que sequen Eso ya depende un poco de cuánta cantidad hayamos puesto Y después se levan El uso de estas mascarillas suele ser complementario a los tratamientos que estamos usando Es decir, si por ejemplo tenemos problemas de poros abiertos Estamos usando un tratamiento para ese tipo de poros La mascarilla generalmente es la complementaria a este tipo de poros Y pues simplemente eso Estas mascarillas son más bien complementarias a los tratamientos que estamos usando para los problemas de nuestra cara Otro tipo de mascarillas que se han hecho famosas recientemente son las mascarillas moldeables Estas se suelen presentar en una cajita o en un sobrecito Y vienen en formato polvo Es decir, tienes que diluirlas tú con agua hasta hacer una pasta Y después esa pasta te la tienes que poner en el rostro Pueden ser del estilo wash off Es decir, que las tienes que lavar tú O algunas también son con efecto peeling Es decir, tienes que tirar tú de ellas para quitarlas No suelen ser en ninguna de las dos agresivas Así que las pieles grasas podéis aspirar Suelen ser mascarillas bastante suaves Y tienen todo tipo de componentes Desde tomate y caléndula hasta pasando por algas Personalmente tengo muchas ganas de probar este tipo de mascarillas Todavía no he tenido el placer de probarlas Pero tenéis seguro que cuando las probemos os hablaremos de ellas Y bueno, las últimas mascarillas de las que os quiero hablar son las mascarillas de noche o sleeping pack Este tipo de mascarillas son muy comunes Ya que se suelen usar para terminar nuestra rutina de noche Hablando de lo cual, seguramente mi compañera Lidia os haga dentro de poco un post Sobre este tipo de rutinas de cuidado en el blog Y como os digo, son el último paso Suelen presentarse en formato tarro o en formato gote Y son muy densas Su composición suele hacerlas muy densas Ya que son el último paso de las rutinas Como os digo, esto os lo explicará mi compañera Lidia Este tipo de mascarillas simplemente se ponen en el rostro de noche Media hora, 35 minutos antes de irnos a dormir Principalmente para que la cara no esté pegajosa Y nos vamos a la cama Durante la noche nuestro rostro va absorbiendo el exceso que nos quedase Y va implementando esta mascarilla en nuestra cara Así que por la mañana simplemente tenemos que lavarnos la cara como lo hagamos normalmente No tiene mayor problema Este tipo de mascarillas, como os digo, son el último paso Una rutina, suelen usarse para problemas muy concretos Falta de hidratación, exceso de sebo, problemas de luminosidad Rellenar la piel si son de colágeno Básicamente problemas Vamos a decir el problema que más nos preocupe Y bueno chicos y chicas Esto ha sido todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado No os olvidéis de darle manita arriba Y si tenéis alguna duda dejad comentario Y nos vemos en el próximo vídeo del canal de Subway Hunter Chao, chao Chau Chau Chau